en vídeos anteriores hemos conocido algunos estilos de kung fu antiguo algunos de ellos tan extraños como pintorescos vimos por ejemplo el afamado y poderoso estilo del tigre de la grusia llamado jugar kung fu conocimos también el extraño y antiguo sweet one comúnmente conocido como boxeo borracho puño borracho o el borracho del kung fu aunque más popular pero no por ello más y mejor conocido también te subí al canal un vídeo sobre el origen del wing chung el problema de este tipo de sistemas muy populares como lo es el wing chung es que todo el mundo cree saber todo sobre él cuando en realidad si miras mi vídeo sobre los verdaderos e imprecisos orígenes del wing chung te darás cuenta de que nunca el cine te muestra esa parte que incluso muchas veces la omiten porque puede resultar muy aburrida para el común denominador del público también te subí un vídeo sobre el pack may kung fu el estilo del mítico monje de la ceja blanca que aparece en la película kill bill de cuentin tarantino otro de los estilos que conocimos es el lama juan pai o lama kung fu o kung fu tibetano su nombre en realidad es el hogar kung fu y te lo muestro en este vídeo mira en donde te hablo sobre iron fist o puño de hierro de la serie de netflix que está basada justamente en el cómic uno de los primeros vídeos que te subí es hablando sobre choi li fat un fu conocido como el estilo de la revolución a raíz de ser las técnicas utilizadas por el pueblo de foshan enseñadas por los maestros para enfrentarse al régimen de los manchú y bueno ni que hablar que también te hice un vídeo hablando sobre los orígenes del kung fu en sí mismo por un lado y por otro lado otro vídeo hablando sobre el origen del templo de shaolin y el kung fu de shaolin o boxeo de shaolin hoy continuaremos con la temática de kung fu en esta oportunidad voy a presentarte a dos estilos de kung fu primero voy a hablarte sobre el choi gar famoso estilo de la rata y de la serpiente y luego voy a hablarte acerca del fuccar o comúnmente conocido como la palma de buda choi gar también conocido como cailla chuan es un arte marcial chino su nombre deriva del choi li gao y es uno de los cinco estilos principales de la familia de kung fu en el sur de china el estilo hace hincapié en ataques rápidos de manos y pies y es comúnmente conocido como el estilo de la rata del kung fu tiene sus orígenes en el templo shaolin del sur y sería más tarde combinado con una variedad de estilos conocidos como la serpiente del kung fu para incluir en el sistema posturas inferiores y juego de piernas más veloces el choi gar es un estilo de kung fu oriundo del sur de china o sea nan cuen o puño del sur que proviene específicamente de la provincia de canton como vimos anteriormente este estilo de kung fu sureño está basado en los movimientos de la rata y la serpiente y es muy famoso y reconocido por sus ágiles desplazamientos su nombre joy car cuen significa puño de la familia choy es clasificado como un estilo externo por cuanto las técnicas de combate fuertes o externas se enseñan ya los primeros años de entrenamiento y posteriormente recién las suaves o internas a diferencia de los estilos internos como el mundialmente popular tai chi chuan que inician su aprendizaje con las técnicas suaves y luego en niveles más avanzados y sólo en algunos casos se enseñan las técnicas duras del tai chi se considera un estilo medio corto lo que significa que es ideal para combates a corta distancia o en espacios reducidos como estilo corto su filosofía de combate es básicamente reactiva o de contraataque es uno de los estilos de las cinco familias del sur de china estas cinco familias son a recordar un mok lao lee y choy actualmente el choy es un estilo prácticamente desconocido y sólo tenemos noticias de que se enseña como sistema en reducidos grupos de países fuera de china y sin tener en cuenta de que mismamente en china ya es muy difícil de encontrarlo no obstante sus técnicas formas y filosofía han pasado a formar parte de estilos como el choy car hogar choy y del winchung el choy car kung fu el estilo de la rata y de la serpiente están vuelto en un halo de misterio y secretismo y si bien es imprescindible mencionarlo a la hora de escribir la historia del kung fu del sur de china casi nadie tiene conocimiento a ciencia cierta sobre sus orígenes creación forma y técnicas el foot gar conocido como la palma de buda es un estilo norteño de kung fu shaolin se caracteriza por el uso de golpes de puño manos y patadas principalmente bajas en cuanto a bloqueos se emplean mayoría los circulares utilizando la fuerza del oponente a favor del practicante de foot gar también se emplean diversas formas de evasión de golpes muchas con un gran trabajo de piernas la traducción literal de foot gar cuen en cantonés sería algo así como el puño de la familia de buda el fucar es originario del templo shaolin en la provincia de guangtok en china los monjes del templo aprendieron diversos estilos marciales como por ejemplo el lau gar el ligar el mok gar choy gar y jung gar tomando técnicas y algunos conceptos de estilos surgió el foot gar cuen dentro del entrenamiento del foot car se incluyen técnicas de autodefensa prácticas de chi kung manejo de armas formas tradicionales ejercicios respiratorios para mejorar la salud filosofía y meditación además de adquirir gran disciplina para el estudio serio del arte dentro del arsenal técnico del foot car se encuentran golpes circulares ganchos y golpes con el filo externo de la mano el foot car se especializa en la distancia corta y media del combate con una gran movilidad de pies flexibilidad de técnicas que se adaptan a la constitución física del practicante de este estilo de kung fu la velocidad del foot car va acompañada de la potencia en los golpes de manos y puños principalmente ya que las patadas también se aplican pero se aplican de la cintura para abajo en la mayoría de los casos aunque tiene algunos golpes al pecho este concepto de patear bajo es muy común en algunos estilos de kung fu estos estilos consideran erróneo patear alto ya que ellos argumentan que al buscar demasiada altura en las patadas se compromete el equilibrio del ejecutante y la potencia de la técnica en su origen el foot car contaba con tres formas tradicionales de mano vacías y nueve formas con armas dentro de las formas de mano vacía se encuentra en la actualidad existen 10 formas de mano vacía algunas de ellas son muy similares a las formas más duras del karate de okinawa dentro del entrenamiento con armas el foot car cuenta con nueve el palo o bastón la lanza la espada recta la espada flexible los cuchillos mariposa el cuando el tridente del tigre el palo de tres secciones y la espada del monje el foot car kung fu o la palma de buda es un estilo bastante practicado en china pero casi desconocido en occidente donde si quizás se le conoce más por las películas panas etcétera